Y bien chicos, cambios importantes están a las puertas. Todo lo que se verá en este video cambiará de forma drástica el curso de cómo funciona el crisol, así que pongan muchísima atención que todo va a recaer en la jugabilidad de las pruebas. En otras palabras, pónganse vergas. Bien, lo primero, cambio en las subclases. Bungie comenta que los hechiceros siempre han tenido cierta desventaja en peleas cuerpo a cuerpo, ya que les toma un poco más de tiempo recuperarse después de un ataque cuerpo a cuerpo, a comparación de las otras clases. Así que este 10 de marzo con la entrada de la temporada decidieron hacer cambios, pues ahora van a extender un metro el alcance en la habilidad, terminando con 5.5 metros para meter un buen putazo. Eso sí, los hechiceros aún serán más lentos en los golpes que las demás clases. Bien, como vemos en el ejemplo de fondo, me pongo el sniper Daric para tomar la distancia exacta entre mi enemigo y yo. Lo que dice Bungie es que ahora golpearemos 5.5 metros. Como podemos ver en el radar del arma, solo nos marca o 6 metros o 5. Simplemente nos pondremos medio metro menos. Pueden observar la distancia de mi enemigo y la mía realmente es muchísima. O sea, jamás creerías en tu sano juicio poder golpear a un cabrón desde aquí. Por lo que propone Bungie es que ahora será más pasado de cabrón. Como les dije, pónganse vergas, warlocks, que este es el momento de hacer mierda con el hechicero. Siempre he creído que el que pega primero pega más veces. Esto sin duda te dará una ventaja muy por encima de los demás. Y es que si tú das el primer golpe a tal distancia es casi seguro que gane sí o sí. Ya veremos cómo resulta. De hecho, el hechicero de daño eléctrico puede mostrar este ejemplo a la perfección, ya que tiene un perk muy parecido, en el cual dice que esta habilidad de combate tiene más alcance de lo normal. Poniéndonos en la misma distancia, 5.5, vemos que es totalmente efectivo. Lo malo obviamente de esta subclase es que necesita el golpe cargado. Y lo bueno de esta temporada es que no vamos a necesitar el golpe cargado para poder efectuarlo a tal distancia. Tú dirás cómo va a estar de bueno esto. Como extra para ser bien castoroso en el crisol, te recomiendo que utilices las garras de Akam Hara, las cuales te otorgan un golpe adicional, o los aspectos de Ophidio que mejoran la preparación de armas y además tienen un mayor alcance con el golpe. Siempre he dicho, si vas a ser puerco al menos hazlo bien chinga. Y bueno, hablando de golpe, yo tengo una queja. Bungie pinche cazador no tiene imantación. Doy un golpe con el Hunter y es una basura prácticamente. Por favor, échame la mano, ¿no? Regresando con los hechiceros, resulta que la clase de vacío en el árbol de habilidades centrales será un tanto bufiado. Me refiero a la distorsión Nova. Ahora tendrá más resistencia al daño, como en sus años dorados, que no lo bajabas con nada ese cabrón. Además tendrá una duración más prolongada al momento de que usamos nuestra super y el destello cuesta menos. Este destello es con el que esquivas de manera continua. Y si esta super es tan buena como en su pasado, seguramente hará un desmadre y asegurará victorias. Y en temas de resistencia te recomiendo que lo pongas una resistencia mínimo 80 y verás que cuando te rompas todos van a correr de ti, ya que será muy complicado tirar esta subclase. Vean en el ejemplo de fondo yo tenía la resistencia como en 40 y aguantaba 3 tiros de sniper del querido sin ningún inconveniente. Seguramente ahora podremos aguantar hasta 5. Y bueno, pasemos a un punto que realmente me ha gustado mucho. Un punto que dejará a los titanes un tanto vulnerables. Pon atención que esto te va a gustar, obviamente, si no eres titán. Bungie asegura, y yo estoy de acuerdo en eso, que las barricadas de los titanes son extremadamente poderosas. Y en pruebas pueden ser un dolor de huevos porque pueden usarla para reanimar aliados de forma segura. Ya saben que desde hoy atravesar esas mierdas es complicado, por lo que ahora será un poco más fácil de tirar. Pero aquí está el secreto, el cómo y con qué armas vale la pena derribar esa cosa. Primeramente debemos saber que el escudo del titán tiene 500 de vida a día de hoy. Ahora lo van a aumentar a 600, pero recibirá un daño extra de armas con munición especial, armas antibarrera y en cierta forma armas potentes con el fin, reitero, de romperlo más rápido. Las siguientes armas en la lista ahora infligirán 30% extra. Para esta prueba utilizaremos francotiradores de todo tipo, solo para que se den una idea de qué tan rentable va a ser esto. Primero comenzaremos con snipers de armazón agresivo. Para eso utilizaremos el revocante. Como pueden ver, al disparar al escudo del titán, hacemos 158 de daño. Y para llegar a 500, necesitaremos 4 tiros exactamente, dando un total de 632 de daño. Ok, ya está aquí todo bien. Ahora, si le agregamos este 30% de daño que entra a la siguiente temporada, nos sumará 47, lo que da un total de 205 de daño al escudo tras cada tiro. Ahora bien, el escudo del titán recuerden que también subirá a 600 de vida. Entonces, 205 por 3 nos va a dar como resultado 615. Eso significa que solo necesitaremos de 3 tiros para reventar ese escudo. Y ahí es cuando vemos que este cambio vale la pena. Obviamente, si uno sabe cómo funciona, lo podemos aprovechar muy bien. Ahora utilizamos un sniper de armazón adaptable. En este caso el querido. Al disparar vemos que hace un daño de 151. Entonces, para llegar a 500, que es la vida del escudo a día de hoy, necesitaremos 4 tiros. Bien, ahora con el 30% extra se le agrega 45 de daño. Eso es igual a 196. Recordemos que el escudo del titán sube a 600. 196 por 3 nos va a dar 588. Casi 600. Entonces, pareciera que necesitamos 4 tiros. Si hacemos 588 de 3 tiros, entonces no necesitaremos gastar otra bala. Lo podemos rematar con un tiro de cañón de mano que el escudo hace 43. Y listo. Yéndolo así, parece que no es tan rentable un sniper de armazón adaptable. Pero si sabemos calcular, seguramente nos saldrá muy rentable. Eso mismo pasa con los snipers de disparo rápido. En vez de 5 tiros que necesitamos a día de hoy, ocuparemos solo 4. No olviden que se ven beneficiados otras armas con ese 30%. Ya las mencioné arriba. Ametralladoras, fusiles de fusión lineal, etc. Algo interesante en todo esto es que ahora las armas con el modificador antibarrera al fin harán daño a los escudos. No nada más en POV, sino también en PVP. O sea, el escudo del titán. Por ejemplo, el fusil explorador Randy vemos que hace 28 de daño tras cada tiro. Si le equipamos, el mod antibarrera hará 36. Bien, pasemos a uno de los puntos más fuertes de toda esta madre de escudos. Resulta que las escopetas y los fusiles de fusión serán los más beneficiados, con un notable 60% extra de daño. Y bueno, como siempre, no quise quedarme con la duda de cómo sería verlo en acción. Aquí dos ejemplos. Escopetas de armazón de precisión, como es la blus roca, y de armazón agresivo, como es doblegamentes o el pitón de gambito. Primero, la blusa a día de hoy hace 228 de daño al escudo. Entonces, si el escudo tiene 500, necesitaremos de 3 tiros para romperlo. Ahora, con el nuevo aumento adicional del 60%, nuestra arma pasará de hacer 228 a 364 de daño. Lo que significa que para llegar a 600, lo podremos derribar de solo 2 tiros. Bastante bien, ¿no? Y con la escopeta de armazón agresivo pasa lo mismo. De hacer 288 de daño, haremos un total de 460 con ese 60% extra. Y en resumidas cuentas, chicos, ya saben qué hacer. Cuando veas a un titán cabrón poner su escudo para reanimar a alguien, denle un rush bien cabrón con escopeta o fusión y lo harán mierda en nada. Él estará en conflicto si reanima o se cuida de ustedes porque sabrá que su escudo no será lo suficientemente fuerte. Y bueno, para casi terminar, dos cosas. La nova de mano del hechicero le harán modificaciones. Tiempo de activación aumentó a 0.6 segundos. El tiempo de espera se redujo de 3.5 a 2.5 segundos. Eso es bueno porque a veces los hechiceros se la pasan con la bomba en la pinche mano. Así que gracias por restarle ese segundo. Y la explosión también te causa daño. Además, se redujo el radio de explosión de 3 a 2.5. Creo que este equilibrio era necesario. Ya también sabrán que los titanes no tendrán tanta imantación con su carga de hombro. Se redujo a un 50% y la distancia para carga de hombro bajó de 6 a 5.5 metros. No es tanto la verdad, pero estos cambios harán una experiencia más saludable con esas cargas de hombro bastante castrosas. Y bueno, para el lanzamiento de cuchillos del Hunter le redujeron su seguimiento, o sea, le bajaron su aim assist. Ahora solo conservará mejor su dirección original, o sea, donde básicamente lo dirijas debe terminar. Y bueno, cuéntame en la caja de comentarios tú qué opinas de todo. Yo te recomiendo que tomes nota y lo apliques el día de las pruebas. Sin duda te ayudará mucho saber estas buenas y grandes ventajas. Además, compártelo con tu escuadra porque lo van a necesitar en conjunto, ya que en verdad, créeme, esto será muy, muy reñido. Y cualquier información extra les vendrá bien. Sin nada más, suscríbete que aquí no te faltará nada para estar vergas en el crisol. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau.